Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor aquí en la papaya Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hay como explicar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Como explicarlo menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi ¡Bravo! ¡Enorme!